En la tarde de ayer, ustedes de seguro leyeron esta noticia, una señora se ha decidido más bien despojarse de su existencia en el parqueo del supermercado nacional de la Abraham Lincoln con 27. Ahí es donde está la famosa ferretería Cuesta, me parece que la principal. Y también está la librería Cuesta, es un lugar ya, si se quiere, legendario para quienes son amantes de la lectura. Y en ese parqueo, aunque no se precisa si en el que da hacia la 27 o el que está en esa callecita lateral que está como llegando a la Pedro Enrique, o sea, la que está entre la Pedro Enrique Jureña y la 27. Hay una callecita ahí que no sé cómo se llama de pronto. No sé si fue en ese lado o si fue en la parte delantera, eso no se especifica. Resulta que esta señora era esposa de Alberto Perdomo. Ella se llamaba o la llamaban Laura Turner o Turner más bien de Perdomo. Y vimos unas cuantas fotos, una persona joven puede decir, dicen que ella tenía problemas de depresión, pero este tema se vincula a algo que puede ser también una tragedia. Y aquí voy de la mano de una revelación que dio Consuelo de Espradel en el sol de la mañana para pasar entonces a la reflexión ya propia de nosotros. Había un tirijala de información y de rumores en torno a él y a su vinculación con Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Esto, y no nos vamos a llamar engaño, en teoría pudiera ser creíble. Si usted lo ve desde fuera, estamos hablando de un ministro administrativo de la presidencia, de un ministro de Hacienda, como lo es Donald Guerrero, y de una persona que falta, que es el tesorero. Digo esto al menos en teoría, porque tenemos también que dudar. Perfectamente podía ser una especie como de rumor inflado porque alguien está buscando otra cosa ahí. Ya sea extorsión, tenemos que introducir esa variable. Ahora, el dato es que la señora se habría enterado de todo esto. El tema aquel de la susodicha situación anímica de ella, de cara a este rumor, no queda claro si lo que desencadenó eso en ella fue este rumor en torno a la figura de su esposo o si ya ella tenía esta condición psicoemocional y el drama a venir con su esposo lo que hizo fue acelerar el asunto y llevarla a ella a una especie de camino sin salida en donde decidió disponer de su existencia en el parqueo de este supermercado. Y si usted fuese analizar esto con información a mano, usted podrá, si es psicólogo, encontrar alguna conexión entre el hecho y la decisión que tomó ella de que fuese en el parqueo de ese supermercado. Porque cuando se va a hacer ese tipo de cosas, el momento donde usted lo hace forma parte de un ritual y es una especie de carta que usted le deja a las personas más cercanas. Un ejemplo, para que usted me capte al vuelo, Juancito Pérez decidió disponer de su vida en el establecimiento tal. Le sobrevive su esposa. Cuando la esposa se entera de que él decidió disponer de su vida, despacharse ahí, es posible que a ella le llegue a mente, le llegue a la memoria. Pero ahí fue que nos conocimos. Ah, pero ahí fue que nos dimos el primer beso. Eso la gente lo hace incluso de manera inconsciente. Quien decide tomar en sus propias manos el destino final de su vida, muchas veces no racionaliza el momento o más bien el lugar donde lo va a ejecutar. Pero el que queda, recuerda, Contrala, aquí fue que hicimos tan, tan, o que tal experiencia, tan bonito día, pasó aquello, fue ahí. Y también cuando se da el tema de lo que queda, lo que tiene que quedar, ¿no? Entonces, particularmente, yo debo decir que en ningún momento escuché el nombre de Alberto Perdomo y nada de esto. Él tuvo bastante tiempo como tesorero de la nación. Me parece que más de un periodo. Y hay que decir que era una persona de bajo perfil, una persona que nunca estuvo involucrada a escándalos. Digo todo esto porque yo no sé qué es más trágico. Si el hecho de que en efecto él fuese a ser involucrado, la esposa se entera, decide no experimentar aquello y les dice adiós de esa manera. O si lo que ocurrió en verdad fue que le dieron rumores, rumores, rumores infundados que no se correspondían con la realidad. La señora los escucha, la señora es partícipe de y ella decide desquitarse todo eso o quitarse todo eso encima, tomando la vida o su vida en sus propias manos. Es una de dos. Ahí no hay término medio. Ahí lo que pasó fue o lo primero, en efecto, a él se le iba a involucrar, o lo segundo, que eran rumores infundados. Yo no sé cuál de las dos tragedias es peor si al final del día estamos hablando del mismo indeseable resultado para quienes quedan en este plano y les toca verle partir de esa manera. Pero eso es lo que se está diciendo. Debo también recordar que con Reinaldo fue algo similar. Se decía que iban por él. Por el defunto Reinaldo Párez Pérez. Y con César Prieto también, confirmado por el propio Danilo Medina. En el propio entierro de César Prieto. Hombre de clase media que de repente no necesitaba pertenecer al comité central o comité político del PLD para vivir bien. Empresario, antes de meterse en política. Pero bueno, a esta señora, o esta señora, de manera lamentable, la podemos vincular indirectamente a esta lista de personas que deciden ellos disponer de sus propias vidas. El legado, y con esto créanme que no estoy queriendo como... O sea, un legado, señores. ¡Qué bendito legado! Han dejado estos últimos ocho años del partido de la liberación dominicana. Bastante lamentable, pero sobre todo, y esto es lo que no debemos olvidar, para sus seres queridos. Esto es la parte más lamentable. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos, y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo tengo aquí tres nombres que quizás de repente usted no los conozca, no les llegue a vuelo de quien estamos hablando, pero estos tres nombres les pueden revelar a ustedes por dónde van los tiros con los giros que está dando la política local. Yo los voy a leer. Aquí tengo José Daniel Ariza Cabral, Juan Germán Arias y Máximo López Molina. Ellos tres fueron luchadores antitrujillistas que en la noche de ayer fueron reconocidos por el presidente Luis Abinader con la más alta condecoración del país, la orden de Duarte, Sánchez y Mella, por su labor contestataria de cara a la dictadura. Seríamos ingenuos si viésemos en esto un reconocimiento orgánico, algo como que estaba pautado, que se tenía en agenda. No, señores. No nos chupemos el dedo gordo del pie derecho. A estas tres personas se les da este reconocimiento al más alto nivel cívico de República Dominicana porque es la primera respuesta de Luis Abinader a todo el jolgorio que se ha formado con el reconocimiento de la Junta Central Electoral al partido de Ramfis Trujillo, pero también a las declaraciones de Ramfis, que literalmente se puede decir no ha parado. No ha puesto un stop a un punto de que el hombre le ha propuesto hacerle llegar al presidente una lista de funcionarios con altas y sospechosas cifras en sus cuentas bancarias, no en República Dominicana, sino más bien en el exterior. La condecoración a estas tres figuras es la primera respuesta de Luis Abinader y les revelan al candidato o a quien quiere ser candidato, lo digo porque hay quienes insisten en el tema aquel del impedimento constitucional y apúntenlo que este tema de Ramfis Trujillo, lo estoy diciendo hoy, va a llegar al tribunal constitucional y será en el tribunal constitucional donde se va a definir, donde se va a decidir si Ramfis Trujillo puede ser candidato presidencial en República Dominicana. Lo estoy diciendo hoy, ese show va sí o sí. Ahí está el juez Vargas, José Alejandro Vargas está ahí. Claro, ese pleno tiene otros eminentes jueces dominicanos, pero ese tema de Ramfis va a terminar ahí. Porque no es verdad que todo aquel que no le sea grato ver a Ramfis de candidato va a dejar pasar ese asunto por la libre, como se dice. Ahora bien, esa condecoración de Luis Abinader a tres luchadores antitrujillistas inmediatamente después del revuelo que ha causado Ramfis Trujillo, de la única manera que se puede interpretar en un país eminentemente político como este, es como una o más bien la primera respuesta de Abinader al nieto del dictador. No existe otra lectura apropiada a sabiendas de cómo se maneja el juego de poder en nuestro país, República Dominicana. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me toqué con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí y estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces, se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, de la mente a la lengua, que Noto y Rd que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos, seis, siete mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a, pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ocho mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que, ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. de un dólar y vamos a comenzar a la próxima.